¡Bum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, quiere video del mundo de reacción, pero en esta ocasión voy a hablar un temita bastante especial. Más que reacción, voy a hacer una especie de vlog hablando de un tema muy especial que en su momento hasta a mí me afectó. Pero, claro, como nosotros somos youtubers pequeños, la verdad es que a YouTube le importa una mierda. Y todos sabemos que el equipo de asistencia de creadores sirve. Sí, sirve para una mierda, la verdad. Hoy vamos a hablar de Badaboom. Badaboom, si bien es un canal muy bullado, en su momento se ganó el odio de muchísimas personas por diferentes actos, prácticamente por las peleas que tuvo con youtubers grandes, pero digamos las cosas como son. Lo más afectado no fueron los youtubers grandes, lo más afectado fueron los youtubers y los canales pequeños. Aquellos canales en los cuales Badaboom le mandó reclamación muchísimas veces, siendo, siendo, que hacían ellos mismos sus videos, Badaboom les copiaba sus videos, los reeditaba y además, sin miedo, le mandaba strike a estos canales. Pero como eran pequeños, ¿a quién les vas a reclamar? ¿A YouTube? Es que no les puedes reclamar a YouTube. Muchísimas cosas, muchísimos videos de los cuales hacía Badaboom fueron sacados de otros youtubers pequeños. Y prácticamente eso terminó en una cancelación de muchísimos canales pequeños. Hasta a mí me pasó en su momento. Anteriormente, en este canal, como tú sabes, no hacía solamente reacción. Ey, postdata, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. La verdad me ayuda muchísimo. Gracias. Seguimos, hermano. Soy un youtuber de Latinoamérica, igual que tú, así que apóyame. Mega genial like. Ok, continuamos con esto luego del momento de mierda de suscríbete, ¿ok? Vamos con todo, chicos. Porque si bien yo también fui afectado por esto anteriormente, y aquellos que lleven más tiempo en el canal saben que yo hacía videos referentes a un juego. Uno de los videos más conocidos míos llegó al millón y medio de visitas. Era un tutorial referente a ese juego. Badaboom, sin miedo, sin miedo y sin más, hizo copiar una parte de mi video, ¿ok? Pero digamos las cosas como son. Si bien yo tenía buenas visitas, no era tremendamente grande. Ni me considero tremendamente grande, ¿ok? Badaboom se aprovechó de eso, sacó ciertas partes del video, lo publicó en un video en sí mismo, como Ey, mira como las personas hoy en día juegan Pokémon GO, ¿ok? Y prácticamente lo que hizo es editarlo, embellecerlo un poquitito, ponerle la voz encima, tratar de explicar el tutorial de forma pésima, porque claro, es una voz encima que en realidad no entendía nada de lo que era el video, pero ellos querían ganar visitas, ¿no? Prácticamente, una vez tirado el video en su canal, me llegó una reclamación a mí, ¿entiendes? Una reclamación a mí, el creador original. O sea, si el video lo hice en enero, Badaboom lo hizo en junio con mi video, y además ellos, sin miedo, mandaron reclamación a mi canal. Wow, y eso no es mentira, si tú buscas los videos anteriores, sabes bien claro que esto fue real, mostré el strike en su momento, y era Badaboom que me estaba dando el strike, ¿ok? Claro, ellos fueron muy grandes, y prácticamente me dieron un strike, y a través del correo me dijeron, hey, ¿sabes qué? Si no eliminas ese video, nosotros vamos a darte un segundo strike. Cosa que yo no entendí, dije, hey, ¿por qué? El video lo subí en enero, ustedes hacen el video ahora, ocupan pedazos de mi contenido, y además me amenazan. Lo que quería Badaboom prácticamente es eliminar mi canal, como lo hizo con muchísimos canales. Por eso Badaboom es considerado uno de los peores canales, y no hablo de su cantidad de visitas hoy en día. Voy a explicarte cómo Badaboom hoy en día mantiene este canal, y cómo mantiene la producción que muestra en sus videos. Producción, por ejemplo, con actores, etc. Siendo que, con las visitas que tienes, obviamente no da para mantener esa producción, ¿no? Pero, ok, quédate en este video porque yo te voy a explicar un poquitito más. Bueno, ¿qué hice yo? ¿Eliminar mi video? No, lo que hice fue lo siguiente, ocultar mi video, para que ellos pensaran que efectivamente lo había eliminado, ¿ok? Lo oculté. Una vez que lo oculté, traté de pedir ayuda a la asistencia de creadores, que la verdad no funciona una mierda, pero por algún X o por Y motivo, en esa ocasión sí funcionó. La verdad que estuve muchísimos meses tratando de contactarlo, hasta que finalmente respondieron. Les mostré que el video era muy, muy antiguo, y que obviamente se sincronizaba lo que yo estaba hablando con lo que estaba mostrando. De hecho, la cuenta de Pokémon Go en ese momento decía DJKiriGames, y mi canal era DJKiriGames. Por ende, era lógico que el video era mío. Si bien YouTube no se metió en polémicas, le negó la reclamación a Badaboom. Algo bastante especial, que no pasa, pero prácticamente le dijo, hey, si quieren hacerle una reclamación, háganlo por la parte legal, pero nosotros vamos a habilitar, vamos a levantar esto de alguna o cierta forma. Badaboom no se quedó ahí, pero ok. De alguna o de otra forma se calmó, después lo hizo con otro video, pero ya no me lo reclamó, sino que simplemente lo hizo, sin más ni más. Esto le pasó a muchísimos canales. A muchísimos canales Badaboom les robó contenido, y de hecho a muchísimos canales grandes también los amenazó. Pero en esta ocasión yo no voy a hablar de los canales grandes, no voy a hablar de Dross, ni de Tu Cosmópolis, ni de ninguno de esos canales grandes. ¿Por qué razón? Porque ellos dentro de su video tienen algo que les falta, que es humildad. Prácticamente ellos pensaban que solamente les pasaba a ellos, pero no tenían idea que Badaboom eliminó muchísimos canales pequeños. Lo hizo y deshizo como quiso. Eliminó muchísimos canales de creadores que están recién partiendo. Creadores que quizás no tenían un gran número de suscriptores, que podían tener mil suscriptores, pero Badaboom enviándole reclamaciones y ocupando su contenido, lo cerró. ¿Ok? Y claro, eso es algo que los youtubers grandes no hablaron, porque solamente se preocupaban de sí mismos. Eso pasó muchísimo. Ojo, esto no es nada en contra de los youtubers grandes, pero hey, por favor, algo de humildad. No son los únicos en esta plataforma. Hay muchas personas. Y hoy en día se suben más de, no sé, un millón de videos diarios a YouTube. Por ende, hey, que vuelva la humildad, ¿no? Digamos las cosas como son. Ahora hay un punto esencial aquí. Perdón si voy muy rápido. Pero, ¿cómo YouTube, perdón, cómo Badaboom mantiene este canal de YouTube y de la misma forma cómo lo financia? ¿Cómo financia a sus actores? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo puede ser que un canal con una producción así, vamos a ver un pedacito nomás ahí? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Tiene una producción buena. Tiene buenas cámaras. Tiene youtuber dentro de su producción. Pero, con estas visitas, no ganas para mantener eso. No ganas para poder pagarle a los actores. Y yo te lo digo porque en su momento yo tuve esta cantidad de visitas en mi otro canal, ¿ok? Cuando hablaba de otro tipo de contenido. Y te lo digo yo, si ganas, pero no te alcanza tampoco para pagar una enormidad en actores. Pasa que Badaboom, teniendo 45 millones de suscriptores, cometió el error más grande de su vida, ¿ok? Que es usar bots. Hay muchas personas que ocupan bots. Pero Badaboom se fue al extremo. A ese extremo que prácticamente casi termina la cancelación completa de su canal. Badaboom tuvo que sacar los bots. Y prácticamente es como lo vemos hoy en día. En algunos videos hasta tiene 500 visitas. Siendo que tiene un canal de 45 millones de suscriptores. Pero la pregunta aquí es súper simple. A ver. Entonces, ¿cómo le pagan los actores? ¿De dónde mantiene ingreso Badaboom? Si supuestamente no tiene buena cantidad de visitas en los videos. ¿Ok? Viene desde aquí. Si te das cuenta, Badaboom tiene canales aliados. Y la verdad, en su mayoría son canales de mierda. ¿A qué me refiero con canales de mierda? Son los típicos videos de... Juanita se metió con la novia de su amiga Macarena. Y Macarena le dijo a Pedrito. Y en realidad nadie conoce a Macarena, ni a Juanita, ni a Pedrito. Y nos importa una mierda quienes sean. Pero, por algún motivo, esos videos, estos canales, llegan a un millón o dos millones de visitas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es súper simple. Esto es flanquear, de alguna u otra forma, el dinero. Lo que Badaboom antes hacía con su canal, que ya no lo puede hacer, que es ocupar bots, ¿ok? Llega a cierto contrato con estos canales. Estos canales, si tienen 5.000 visitas, Badaboom le dice, ¡Ey, ok! ¿Sabes qué? Ahora ya no vas a tener 5.000 visitas. Vas a tener 2 millones de visitas. Pero, lo que ganes va a mí, y yo te doy la cantidad a ti, y un poquitito más, ¿te parece? Así es como funciona Badaboom. Prácticamente cambió sus bots a los canales asociados de ellos. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es por eso que cuando tú ves un video de, no sé, Juanita le robó el novio a Javiera, no te interesa qué mierda es Juanita. No conoces a Javiera. Quizás los conozcan un poco, pero en México, en los otros países de Latinoamérica, digo, países de Latinoamérica, porque en su mayoría ven los países de Latinoamérica, los videos de Badaboom. La verdad es que no le importa una verdadera mierda, ¿ok? Y su contenido no ha cambiado. Si algunas personas creían que Badaboom hacía un contenido viral que a muchas personas les gustaba y que eran inmensamente los más populares, a ver, digamos las cosas como son. Siguen haciendo el mismo contenido, pero ya no tienen esa cantidad de visitas. Por ejemplo, tienen este de 5.981 visualizaciones hace 15 horas. Siendo que además, ojo, es un short. O sea, un video de los que YouTube posiciona mucho mejor recomendando en tu canal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Badaboom, si bien ha cambiado esa forma de operar, ya no es en su canal principal, sino que con los canales asociados? Prácticamente estamos hablando de que los canales que tú crees que son los crack de crack aquí en Badaboom, en realidad no son así. Y muchas de las personas aquí, por ejemplo, Ana, Lupita, Ingrid, yo no los conozco. Y la verdad que me interesa una verdadera mierda. Pero prácticamente, Badaboom lo que hace es ponerle ciertos bots y llegar a cierto acuerdo. Es por eso mismo que ellos, como tienen contrato, tienen que hacer videos de vez en cuando a un canal que alcanza las 10.000 visitas, etcétera, etcétera. ¡Wow! Espero que hayas entendido un poquitito cómo opera Badaboom. ¿Cómo está esto? Y lo mal que le hizo a la gente. Badaboom terminó siendo lo que ellos criticaban tanto. Criticaban a muchos, muchos creadores de contenido. Pero a la misma vez, hay algo que hasta el día de hoy no se ha dicho y yo lo estoy diciendo en este video. ¿Cuántos canales, cuántos creadores de contenido que tenían una comunidad relativamente bien formada, que tenían quizás 4.000, 3.000 visualizaciones, que quizás no es mucho, pero por culpa de este canal cerraron. Por culpa de estos canales llegaron a tener 2, 3, 4 strikes al fin eliminaron esos canales. ¿Cuántos canales desaparecieron por culpa de Badaboom? Chicos, espero que hayan entendido esta historia, porque no solamente existen canales grandes en YouTube, no solamente existe Dross con la pelea contra Badaboom, ni Tu Cosmópolis con la pelea de Badaboom, no, existieron muchísimos canales que quizás no eran tan grandes. Badaboom le mandaba strikes y de alguna u otra forma hacía que ellos desaparecieran. Y esto no es mentira, me pasó a mí mismo y de la misma forma que yo no pude tener solución en su momento, una pronta solución, hay muchos canales de los cuales se vanangloriaron. Badaboom se vananglorió de que simplemente lo cerró. imagínate que es para ti que tú hagas un video, que estés 5, 6 horas editando el video, que finalmente lo subas y ese video, el tuyo, tiene 125 visitas, quizás no es mucho, ¿no? Pero si Badaboom ocupa tu contenido, tu contenido, además le pone otra voz encima, lo edita un poquitito y tiene 2 millones de visitas y además luego te manda strike a ti porque supuestamente tú le copiaste el contenido. ¿eso está bien? La verdad es que no. Espero que te haya gustado este pequeño video, déjale su ultra mega genial paulo su like, nosotros hacemos reacciones, vlog y muchísimo más. Súmate a este hermosísimo canal, estamos a full subiendo hermaneque perreque contenido y saluditos a las mujeres ladies y mujeres más guapas, apoya a los creadores de contenidos de habla hispana, un abrazo tremendo, soy Kire, I am Kire y nos vemos en un próximo Kire video del mundo de video reacción bye to bye gente linda, adiós. Gracias.